Muy buenas noches, ¿qué tal? El mal tiempo que nos ha acompañado la jornada de hoy ha obligado a posponer los trabajos de asfaltado en la carretera de Catavoy, unos trabajos que ansían ya los vecinos de esta zona de Ferrol para ver finalizar esas obras que comenzaban ya hace más de un año y que también a más de uno traen de cabeza. Buenas noches, hoy es lunes 22 de agosto, retomamos el repaso de la actualidad informativa en Ferrol y en su comarca, no solo hablándoles de obras en Catavoy, sino también de otros temas que son protagonistas en esta jornada. En las próximas semanas comenzarán las obras de rehabilitación del edificio del hospicio. La cofradía de Dolores todavía tiene que retirar uno de sus tronos de Semana Santa que guardan este inmueble. La asociación Lazos denuncia recortes de la Consellería de Sanidad a este tipo de entidades. La Junta deriva ahora las partidas a los centros Querote para realizar pruebas rápidas de detección del VIH. La parroquia de Esmeyes celebró una nueva edición de la Romería Castrecha. Actividades infantiles, puestos de artesanía y actuaciones musicales completaron la programación festiva. A punto de finalizar el mes y parece que agosto va a concluir con lluvias, las mismas que han impedido en la jornada de hoy iniciar los trabajos de asfaltado de una parte de la carretera de Catavoy. El Consejo de Ferro le había avisado a los conductores que en la jornada de hoy se llevaría a cabo esos trabajos en la zona de Santa Marina y la Puerta de Neira. Trabajos que según nos han informado van a iniciarse en la jornada de mañana, eso sí, si las condiciones meteorológicas son buenas. Los vecinos de la zona de la carretera de Catavoy se ansían que se lleven a cabo las obras de asfaltado para ver por lo menos concluida una parte de esta actuación que se prolonga ya más de 12 meses. La lluvia ha obligado a la empresa que está reurbanizando el tramo de la carretera de Catavoy a posponer para mañana, si el tiempo lo permite, los trabajos de asfaltado de los nuevos carriles. Durante todo el día, por tanto, solo se podrá circular por uno de los carriles del citado vial, lo que obligará a desviar el tráfico rodado en ambos sentidos por el que quede libre. A pesar de estar avanzando, estas obras, a juicio de los vecinos, son mejorables. Me refiero al paso o en sí la obra. Hombre, la obra en sí podría mejorarse un poco más de aparcamientos, porque las aceras, como vemos, son bastante anchas. Bueno, pues bastante lentas, bastante lentas. Ven, pero lo que cabe, muy lento. Hombre, sí, para aparcar, para ir para la farmacia, todo eso, pues no hay forma de... Para circular a la carretera, yo ya no meño por aquí, que voy por la autovía. Nada, para mejorar hay que sufrir un poco, pero bueno, en general es para el mejor de la ciudad, claro. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, la policía local aconseja que se evite circular por esta carretera, proponiéndose como alternativa para los desplazamientos y el acceso norte. La empresa prevé acometer en un único día las tareas de asfaltado. En los próximos días comenzarán otras obras, las de mejora del edificio del hospicio, ubicado en la plaza de Ambuaja. Así lo confirmó en la jornada de hoy el edil de urbanismo, el popular Guillermo Evia, quien también reveló que solamente falta por retirar de este mueble un trono que tiene todavía en la actualidad la cofradía de Dolores en estas instalaciones. Más o menos tardarán unos días, según Evia, en llevar a cabo esta actuación. Unas mejoras que están presupuestadas en más de un millón de euros. Parece que no podemos ofrecerles esta información en estos momentos. Quien sí hablaba en la jornada de hoy también, además del edil de urbanismo, ha sido el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, también ha regresado ya de sus vacaciones y se mantiene firme. El informe, recordando que el Consejo de Ferrol no va a permitir construcción alguna en el Parque de la Ranita, respondiendo así de nuevo a la Confederación Hidrográfica y sobre todo al proyecto que pretende desarrollar en este parque ubicado en el puerto y que consistiría en la instalación de un tanque de tormenta. Además del informe presentado y de las reclamaciones realizadas por el Consejo de Ferrol, la autoridad portuaria redacta en estos momentos un informe que también remitirá de nuevo a la Confederación Hidrográfica. El mes de agosto normalmente es inhábil para el desarrollo de trámites administrativos y judiciales, pero el Gobierno local de Ferrol se mantiene firme en su decisión de presentar un requerimiento anulatorio o de revocación del proyecto de construcción de un tanque de tormenta en el Parque de la Ranita por parte de la Confederación Hidrográfica. Si no desestima este proyecto, una decisión que el Gobierno local adopta teniendo en cuenta el informe elaborado por la Asesoría Jurídica de Medio Ambiente del Consejo. Yo como alcalde lo único que hago es mantener firmemente la voluntad de los ferrolanos de no sacrificar ese espacio y por lo tanto hemos iniciado, como ya sabéis, hace dos semanas una actuación contundente aprobada por nuestra Junta de Gobierno para tratar de alterar ese proyecto que pone en riesgo un espacio de contacto de la ciudad con el puerto y por lo tanto de la ciudad con el mar. Esta medida obedecería al informe desfavorable emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia con fecha del 30 de diciembre del 2010, en el que se cuestiona la afectación de los edificios proyectados a dos bienes de interés cultural como son el propio barrio de Ferrol Bello y el baluarte de San Juan. Técnicos de la Autoridad Portuaria de Ferrol también están reatando en estos momentos un nuevo informe sobre las cuatro ubicaciones alternativas que ofrecen a la Confederación para la construcción del tanque de tormenta. Ahora sí, en las próximas semanas se comenzarán las obras de rehabilitación del edificio del hospicio. Unas instalaciones que compartían la Sociedad de Galega de Historia Natural y ha trasladado todos sus fondos a su nueva sede, la Casa del Coronel. Tan solo les falta el traslado de un calamar de unos ocho metros de largo y también una instalación que compartía con la Cofradía de Dolores. Esta Cofradía le resta por sacar también de estas instalaciones un trono de los que vemos lucir en nuestra Semana Santa Ferrolana. Dice el Edil de Urbanismo Guillermo Evia que tras resolver estas cuestiones las obras podrán comenzar con carácter inmediato. En marzo la empresa contratista de las obras de mejora del hospicio comenzaba los trabajos previos al inicio de esta actuación. En ese mes el anterior gobierno firmaba el acta de replanteo con Dragados, la empresa adjudicataria de las obras, un paso previo para el inicio de la rehabilitación del edificio. Pero el inicio de las obras se ha retrasado más de seis meses. Ahora el Edil de Urbanismo Guillermo Evia asegura que estas mejoras comenzarán en las próximas semanas. Cuando nosotros llegamos al gobierno municipal no se habían empezado, no se había realizado ningún trámite para que pudiesen empezarse y ahora después de reunirme dos o tres veces con la empresa adjudicataria y con la dirección de obra estamos en condiciones de afirmar que las obras se empiezan en cuestión de días. En el edificio solo queda un trono de la cofradía de Dolores que retirará en los próximos días y también un calamar de más de ocho metros de largo que pertenece a la Sociedad de Galega de Historia Natural. Decir aquí que el presidente de la cofradía se portó estupendamente colaborador, retiraron todos los enseres que tenían unas dependencias que ahora va a montar, donde ya está montando la empresa, la oficina de obra, y queda ahora mismo poco más de un trono que no les coge en otro local que tienen para poder decir que está prácticamente liberada la zona de obra. Dragados contará con 12 meses para ejecutar esta primera parte de la rehabilitación del edificio que permitirá contar en el futuro con un centro cívico, varias aulas e incluso una escuela de hostelería. Para ejecutar esta actuación hará falta un millón de euros, partida que procede de los fondos europeos que gestiona el Plan Urban, el Consello de Ferrol, la Junta de Galicia y la Diputación de Acoruña. Once conductores han sido denunciados por circular a una velocidad excesiva tras los controles realizados por la Policía Local de Ferrol desde el 15 hasta el 21 de agosto. Se trata de una campaña que realiza de manera coordinada la Policía Local de Ferrol con la Dirección General de Tráfico. El objetivo de evitar accidentes motivados sobre todo por el exceso de velocidad. La Policía Local realizó del 15 al 21 de agosto una intensiva vigilancia en las carreteras y travesías de Ferrol. En total, los agentes municipales controlaron 981 vehículos, de los cuales fueron denunciados 11 por circular a una velocidad superior a la permitida. Estáticamente, con la Policía Local de Ferrol, se llama la Policía Local de Ferrol. No, 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 no. No, 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 no. esta campaña